... Estoy con Martín Renovato, encargado de las capillas funerales. Señor, ¿a qué se debe que estén dando recibos de remisión a ustedes en vez de dar un recibo oficial? No, de ninguna manera. Nosotros extendemos un recibo sellado por tesorería. Esa es la indicación que tenemos de parte de Contraloría y es la que se cumple hasta el momento. Entonces, ¿los recibos que nos enseñaron nosotros que tenemos en nuestro poder, son recibos de usted, firmados por usted? No, el que mencionan no debe ser firmado por mí. Me gustaría verlo físicamente, pero a lo que alcancé a ver en ningún momento es extendido por mí ni por nadie que trabaja aquí en la... No sabría decirle, tendría que explicarle. Este, Benita, fuera de las áreas de capillas la tenemos habilitado como bodega del mobiliario que tenemos para uso de las capillas o como oficina, que es en este caso. Pero no tenemos, y lo que es el área de servicio, que es donde está el material de limpieza de la misma. Pero no tenemos ahorita área, aparte del área de bodega como de oficinas y de las capillas mismas de velación, no tenemos ninguna otra área que esté deshabilitada. ¿Cuánto cuesta entonces 2.500 y qué incluye? El pago derecho le incluye lo que es el servicio de velación alrededor de 24 horas, aparte de que se instala el servicio hasta el momento de su salida. ¿Ya la carroza ya no tienen? La carroza, en un momento dado, la tenemos ahorita en... estuvo en taller, se tiene todavía la unidad, pero nosotros no la habilitamos, no la estamos ocupando porque generalmente el servicio funerario que contratan las personas ya les incluye el servicio de carroza. Entonces, ¿ustedes no lo están usando? Ahorita por lo pronto no, lo que tengo entendido estaba en el taller. ¿Pero un año y medio casi en un taller? Bueno, en el tiempo que yo tengo aquí, se pasó a taller para una reparación y ahorita me parece que están instalaciones del DIF. Ahí está. Bueno, ¿podemos ver en qué condiciones están las instalaciones aquí? Sí, claro. Nada más que tenemos un servicio, nada más con discreción. Claro. Este es un área de bodega, en donde tenemos un mobiliario que se va a mandar a rehabilitar a Arda Baja. Es un área de... ¿La misa? ¿A qué partida se fue? Son los mobiliarios que utilizamos en las capillas. Que es propiedad de las capillas, ¿verdad? Todo esto es propiedad de capillas, así es. ¿Hay un fondo de... Sí, de las capillas. Así es, sí. Este... Aquí Chivera también está habitado. ¿Cómo digo? ¿Es el tipo de defunción? Este es un área que podemos pasar acá para... ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Focos para mantenimiento. Este es un área de espera cuando se nos junta la gente que va a necesitar servicio. Este... Este es un área de limpieza. En donde tenemos las llaves, unas pequeñas escaleras. ¿Y aquí? Este es el área de limpieza. Tenemos los rollos. Tenemos... Este... Cosas que a veces se olvida la gente para poderse las realizar. Este... Material de jardinería. Este es un... Como pueden ver, están limpios. Bueno, no se hizo trabajar de lo que vamos. No hay papel de daño. Sí, bueno. Se les da a los familiares, se les entregó un... Se les entregó un rollo para que ellos los administren. Ya que como está abierto... ¿Vean a lo que Terá ir? No hay papel de daño.